¿Cómo vamos a poder abordar toda la terapéutica que necesita una persona con síndrome de permeabilidad intestinal? En primer lugar necesitamos descanso, descanso intestinal. Sabéis que soy fanático o promulgo mucho la terapia del ayuno intermitente y ojo, ni es para todos, ni es en todas las épocas ni en todos los momentos, porque yo nunca le diré a una persona que necesite realizar una hipertrofia muscular o esté en una época de competiciones o esté en una época donde necesita crecer, regenerar masa muscular o incluso viene de un accidente de tráfico y necesita rehabilitación. Nunca le voy a decir haz ayunos intermitentes. No, los ayunos intermitentes son una estrategia terapéutica y médica sobre todo dirigida a regenerar intestinalmente y facilitar un descanso intestinal, hepático, pancrático, biliar, para que cuando lleguen épocas donde la persona tiene que comer mucho y tiene que quizás realizar mucha exposición a azúcares, a carbohidratos, a mucha proteína, a edulcorantes, a suplementos, etc., el organismo puede estar preparado. Pero una persona que los 365 días al año tiene que estar comiendo, está desarrollando todos estos síntomas de la permeabilidad intestinal y se obliga a las 11 de la mañana a comer y luego cada dos horas y media seguir comiendo, seguir comiendo a las 11 de la mañana de la noche, seguir comiendo, incluso levantarse a las 2 de la noche a tomar caseína, evidentemente va a alargar, si cabe, y va a profundizar aún mucho más todos estos problemas. De ahí que, por desgracia, muchos atletas, no sólo del fisiculturismo, sino ciclistas, atletas, gimnastas, que tienen que comer mucho y cuando están desarrollando estos problemas no saben cómo abordarlos, sigan, sigan comiendo, tengan por desgracia, que acabar incluso retirándose. Primero, porque no absorben nutrientes y evidentemente su musculatura no puede enfrentarse a los estragos deportivos. Segundo, porque el sistema inmunológico está sufriendo y si el sistema inmunológico sufre, van a tener mayor predisposición a infecciones, a herpes, a aftas, a alergias, a inmunosupresiones y en tercer lugar, porque evidentemente, sobre todo, mucho más dramático para un fisiculturista, estar todo el día con un abdomen dilatado, con gases, con esa incomodidad, impide muchísimo la calidad de los entrenamientos, ¿vale? Entonces, el ayuno, en estos momentos, el ayuno intermitente, llegando a las, entre las 12 y 16 horas diarias, y no es muy complicado de poder realizarlo, nos va a permitir un reposo intestinal. El ayuno, incluso de 36 horas que se puede realizar cada dos o tres semanas, incluso ese día no tiene por qué ser ayuno del todo, se puede realizar inclusión de enzimas derivadas de la papaya, de la piña, del mango, del kiwi, ¿vale? Eso nos va a permitir que los días posteriores la ingesta que realicemos de alimentos va a ser mucho más efectiva por la cantidad de enzimas que hemos acumulado. Entonces, el ayuno intermitente, en estos casos de permeabilidad intestinal, nos va a solucionar muchísimos, muchísimos de los problemas. Debemos de intentar limitar fármacos que probablemente nos estén condicionando, principalmente antibióticos, corticoides y antiinflamatorios, que son los que en mayor medida nos van a poder producir alteración de la flora intestinal. Glutamina neutra, la glutamina neutra para mí es uno de los fundamentales cuando están ocurriendo estos problemas, porque la glutamina es un aminoácido semiesencial, y cuando existe un problema intestinal o un problema inmunológico, el organismo recluta mucho de esta glutamina a nivel intestinal y nos quedamos sin ella. Por eso, ante cualquier proceso estresante, sea físico o emocional, la glutamina, que no es esencial, se convierte en semiesencial. Entonces, intentar aportar glutamina, si es posible que sea neutra, porque hay muchas ocasiones donde en ese intento de que la glutamina nos sepa muy bien, pues puede existir mucha carga de edulcorante, de sucralosa, etcétera, la cual puede generar desequilibrios en la flora intestinal. Hasta un 23% de personas que se encuentran de forma crónica expuestas a sucralosa pueden tener desequilibrios de la flora intestinal y en estos momentos tendemos que repoblar mucho y mejorar la flora intestinal. De ahí la importancia de los probióticos también. Ya se han formado alimentos con kefir, con lactobacillus, con chucrut, vegetales fermentados, con té de kombucha, que ahora también está muy de moda, con prebióticos, que nos va a facilitar ese crecimiento, ese sobrecrecimiento bacteriano, el pepino, el chocolate negro, ¿vale? Existen muchos tipos de... el boniato también actúa como prebiótico, ¿vale? Son sustancias que van a facilitar que ese repoblamiento de la flora intestinal sea mucho más efectivo. Debemos de intentar, y más si existen patologías autoinmunes que ya estén desarrollándose, yo esto lo observo sobre todo en hipotiroidismos, cuando miro los anticuerpos y dan positivos. Veo que una TSH es muy alta, por encima de 4 o 5, la persona tiene problemas intestinales como ese hinchazón del que estamos hablando, regurgitaciones, todo el día con el abdomen dilatado, se encuentra muy cansado evidentemente porque le faltan nutrientes, puede incluso estar desarrollando, a pesar de estar tomando pocos hidratos de carbón, una resistencia a la insulina, derivado de la inflamación crónica que ya lleva mucho tiempo y cuando observas que además tiene un hipotiroidismo con anticuerpos elevados, muy probablemente ya están entrando demasiados antígenos en el organismo que hagan que el organismo libere muchos anticuerpos. De ahí que en esos momentos intentemos, no hay por qué cortar a cero, pero sí limitar la exposición al gluten y las proteínas lácteas. Yo no soy partidario en una persona normal de retirar el gluten ni retirar las proteínas derivadas de la leche, porque incluso hay estudios que cuando se realiza la total deprivación del gluten incluso hay personas que pueden mermar su salud. Los alimentos están para algo y nunca hay que hablar de blanco o negro, pero en estos casos sobre todo donde existan ya patologías autoinmunes deberíamos intentar limitar mucho el consumo del gluten y de las proteínas lácteas. Varios días a la semana en estos casos deberíamos también incluso limitar de forma genérica las proteínas, porque ya hemos dicho que las proteínas son los macronutrientes que tienen antígenos y los antígenos son las moléculas que generan el impacto a nivel inmunológico de forma que se desarrolle esa inflamación aguda, esa liberación de anticuerpos. Entonces, uno o dos días a la semana no cuesta nada bajar un poco la cantidad de proteína sólida que vayamos a consumir y la persona no va a catabolizar, no va a haber ningún tipo de problema, es más, al desinflamar su organismo probablemente al día siguiente o las semanas venideras la absorción y la capacidad de integrar proteína en el organismo va a ser mucho mayor. Algo que aconsejo en todas estas personas que tienen esta clase de síntomas es que cuando vayan a comer la comida no sea ni excesivamente caliente ni excesivamente fría. Si observáis, en el reino animal y el ser humano hasta hace 2000 años no comíamos las comidas a la brasa, no comíamos helados, no comíamos alimentos con excesos de temperaturas, toda la comida siempre se ha comido en el reino animal de forma ambiente. Eso no quiere decir que no cocinemos evidentemente los alimentos, pues gracias a ello también podemos eliminar bacterias, podemos eliminar patógenos, pero cuando alguien come un alimento de forma excesivamente caliente o una bebida muy caliente o muy fría se genera leucocitosis a nivel intestinal. La leucocitosis es un exceso de liberación de leucocitos, de glóbulos blancos que se produce en el ámbito intestinal y esa reacción inmunológica y esa reacción inflamatoria evidentemente es lo último que podemos aportar al intestino cuando tenemos esta permeabilidad. Y en principio, pues bueno, el azúcar también deberíamos intentar restringirlo, principalmente ¿por qué? Porque el azúcar blanco y las harinas refinadas también van a generar un impacto en la flora intestinal y la flora intestinal en estos casos debemos de cuidarla mucho. Entonces así, ojito también, con los azúcares refinados, los impactos glucémicos muy elevados en estos momentos y por último debemos facilitar la motilidad, el trabajo intestinal. Muchas de estas personas con permeabilidad intestinal y mucho hinchazón, por desgracia, tienen demasiada comida acumulada, muchas horas cuando realizan la ingesta por el precario trabajo que tienen a nivel de las enzimas, de las vellosidades intestinales y este alimento fermenta lo que da lugar, pues aparte de que la flora intestinal se vaya alterando mucho, ¿vale? A que la musculatura intestinal cada vez sea mucho más lenta. Entonces debemos forzar de nuevo a que el trabajo intestinal sea correcto. Esto lo podemos conseguir, por ejemplo, con manzanilla, las infusiones de manzanilla son muy beneficiosas, con las enzimas para que las podemos dar o en forma de alimento o con forma de suplementos como la lipasa, la milasa, ¿vale? Para intentar que los alimentos estén más hidrolizados y se facilite el tránsito y lo podemos también, pues, facilitar con fibra, obsilium, que aparte de mejorar la funcionalidad gástrica, también favorece toda la motilidad intestinal. Entonces os vuelvo a incidir. Muy importante, chicos y chicas, cuando tengáis todos estos síntomas de los que he hablado a nivel intestinal que pueden impactar tarde o temprano en el sistema inmunológico y en el metabolismo, ser cuerdos, intentar con objetividad abordar el problema y no intentar con tal de seguir con la preparación y con tal de seguir con ese apego a comer cada dos horas y media, cada tres horas, no intentéis seguir hacia adelante, intentar dar un paso hacia detrás, que en muchas ocasiones es muy beneficioso e intentar generar ese reposo intestinal, ¿vale? Porque cuando prevenimos, cuando curamos y cuando intentamos revertir todo este tipo de procesos, el organismo que es sabio va a mejorar de forma innata todas estas funcionalidades intestinales y lo que quizá en un mes perdamos por no poder comer tanto, ¿vale? O por no poder exponernos tanto a los entrenamientos o por tener que hacer más descanso, nos va a facilitar una recuperación muchísimo más rápida y una mejor absorción de todos los nutrientes los meses venideros.